La bacteria se trata de una enfermedad infecciosa que produce una bacteria y afecta principalmente a las amígdalas, la garganta, la nariz, el miocardio, las fibras nerviosas o la piel. Desde los años 1990 estaba erradicada y solo prevalece en algunas zonas tropicales. Esta enfermedad es altamente contagiosa y se contrae a través de las personas que han pasado la enfermedad o que son portadores sanos. Ataca sobre todo a niños menores de 5 años y a personas mayores de 60. La difteria se neutraliza principalmente con antibióticos. Sin embargo, si la enfermedad empieza a producir una toxina que afecta al miocardio y al sistema nervioso, puede producir lesiones cardíacas, parálisis o incluso la muerte. Es por ello que se deberá atacar con un suero antitoxina. Es introductorio que ustedes veían hace minutos, se trata de una información relacionada a la difteria. Y para hablar de este tema me acompaña acá en el estudio Patricia Valenzuela. Ella es miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. La difteria es una enfermedad que se consideraba erradicada en nuestro país, pero sin embargo se han relacionado algunos casos sospechosos. Aún el Ministerio de Salud no ha confirmado algunos. La ministra, Luisana Melo, decía que solamente cuatro habían sido confirmados y una persona había fallecido a causa de este virus. ¿Cómo es este virus y cómo es el comportamiento en el cuerpo? Bueno, la difteria es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria, que es el Corinebacterium difteriae. Y realmente es una infección sumamente contagiosa. Hay una serie de casos que se han confirmado en el sur del país, sobre todo en lo que es el estado Bolívar. Hay una serie de decesos, de fallecidos, que también fueron confirmados, no solamente por suero o por cultivo, que es el medio de diagnóstico principal, sino también por una reacción en cadena de polimerasa detectando la toxina, que es una de las maneras de los cuadros más severos de infección por difteria. Es lamentable que no se termine de dar la información completa ni correctamente, pero sí hay un número un poco más importante de afectados y de fallecidos y la mayoría están confirmados. Doctora Patricia, le vamos a invitar en este momento a ver un material relacionado a esta enfermedad. Y es que durante el mes de marzo de octubre, la Sociedad Venezolana de Medicina exigió a las autoridades de salud publicar las cifras epidemiológicas de nuestro país. Su presidente, Douglas Leona Tera, informó que aproximadamente 80 casos de difteria se han registrado en nuestro país. Vamos a verlo a continuación. Tiene la palabra el gobierno en este caso, desafortunadamente no ha sido verdaderamente eficaz en la prevención, en la vacunación y en lo que han dicho que van a aplicar o están aplicando en el estado de Bolívar. Y la situación es muy grave y los equipos de salud están tratando de resolver de manera privada la colocación de las vacunas. Y bueno, se agrava también a lo que existe reportado sobre la malaria. Doctora, veamos esta información relacionada a la histeria que da Douglas Leona Tera, presidente de la Sociedad Médica Venezolana. Pero por otra parte, el director de salud del Distrito Capital, Arler Ciso, desmintió un supuesto caso de difteria en la Gran Caraca. Vamos a ver este material. Esa información del hospital militar es mentirosa. O sea, no hay ningún paciente en el hospital militar central de la Fuerza Armada con difteria. En cuanto a los pacientes que ya la ministra declaró una oportunidad, hubo dos casos que ya fueron comprobados. No, aquí se está implementando justamente la vacunación preventiva en las áreas, no solamente acá, porque tú sabes que el foco es justamente en el sur. ¿Producto de qué? De la inmigración en la minería. Sí, la malaria, bueno, por supuesto tú sabes que ya es una enfermedad endémica en América, completamente. Y nosotros tenemos aquí los casos de malaria que están reportados y que se llevan justamente a través del ministerio en el área endémica que es justamente al sur, en la zona de Guayana, en la zona minera sobre todo. Veíamos dos posiciones, tanto de la Federación Médica como representantes del Ministerio de Salud con respecto a la disteria, doctora. Ya hablábamos de que esta enfermedad puede ser, o este virus puede ser mortal, pero vamos a hablar ahora de la prevención. ¿Cómo es la prevención de la disteria y cómo se transmite la disteria de persona a persona? Bueno, otra vez la infección es producida por una bacteria. Es importante saber que el último brote a nivel mundial de disteria fue en la Unión Soviética. No fue en Rusia, sino en la Unión Soviética, o sea, alrededor de los años 90. En Venezuela no había casos de disteria descritos hasta hace 25 años aproximadamente. Y la manera de prevenir es vacunando a nuestros niños principalmente. Es una vacuna que es conocida por todos, es la triple bacteriana que protege a los niños contra tétano, contra disteria y contra toferina. ¿Y la tenemos actualmente en nuestro país disponible? La tenemos disponible en cantidades no suficientes, porque de hecho las tasas de cobertura de la serie primaria, que es la vacunación que se realiza en nuestros niños, no está completa. Y por eso se presentan estos casos al sur del país. Seguramente o porque no están vacunados o porque la vacunación es incompleta. ¿Cuál es el problema principal? El traslado de la vacuna se debe hacer manteniendo lo que es la cadena del frío. Adicionalmente en el sur del país y en gran parte del país en líneas generales hay apagones. Eso puede generar que las temperaturas que son de 2 a 8 grados para conservar la vacuna la descompongan o la desnaturalicen como producto biológico. La otra es que no tengamos suficiente cantidad para vacunar a nuestros niños. Y el otro factor puede ser que la vacuna que esté disponible no sea de laboratorios realmente confiables o autorizados por la Organización Mundial de la Salud. Eso principalmente es lo que nos explica por qué aparecen casos de disteria al sur del país. Antes de hablar de la tuberculosis que es el tema que acabamos de ver en el introductorio vamos a responder una pregunta que nos llegó a través de nuestra cuenta de Twitter arroba salud y un bajo gb y lo hace arroba lamargo 690. Dice un bebé que tuvo toferina y fue vacunado tiene riesgo de contagio de disteria o es más propenso. Esa pregunta se lo hace una de los usuarios a usted doctor. Si el niño tuvo toferina, él va a desarrollar una inmunidad que le va a durar suficiente tiempo que lo va a proteger contra toferina. Si posteriormente fue vacunado con la triple bacteriana que mencionamos y completa su serie primaria de vacunación, no debería estar en riesgo para padecer disteria. Ahora vamos a entrar con el tema de la tuberculosis. Es una enfermedad transmitida también por un vacilo que es contagiosa a través de fluidos de la persona, de una persona a otra. ¿Cómo es? Y si tiene alguna similitud solamente en lo que es la transmisión entre la disteria y la tuberculosis. La tuberculosis la produce una micobacteria, micobacteria en tuberculosis. Se transmite por los fomites, que son los accesorios o utensilios que utilizan las personas. Tipo vasos, cucharillas. Tipo vasos, cucharillas, gotitas de saliva que salen cuando uno ríe, habla o tose. Algo similar pasa también con disteria. Y son transmitidas de manera aérea. Pues una transmisión aérea, el proceso infeccioso. Sin embargo, son dos virus totalmente diferentes. ¿Cómo es el comportamiento entonces de la tuberculosis? ¿Cuáles son los riesgos de que una persona contraiga tuberculosis? Micobacteria es una bacteria también de crecimiento más o menos lento. Una vez que ella entra al cuerpo, va a la vía respiratoria principalmente. Y es ahí donde se desarrolla el proceso infeccioso. Los síntomas principales son tos, espectoración, mucopurulenta. Es decir, es esa que tiene mucosa o es verde, mucha flema. La persona puede referir fiebre, sobre todo vespertina, sudores nocturnos. ¿Difficultad para respirar? No siempre, no necesariamente. Pero sí puede referir cansancio, pérdida de peso. Porque es una enfermedad que puede ser incipiente, no es tan aguda como disteria. Que disteria sí es aguda. Aquí se va desarrollando poco a poco la enfermedad y el paciente se va deteriorando en su estado general. Porque pierde peso, puede estar débil, se agota con facilidad, los sudores y la fiebre vespertina nocturna. La tos, tose sin ningún patrón en particular. Tose a lo largo del día y la espectoración es purulenta. Eso hace sospechar y sobre todo si vive en Venezuela o en cualquier país de la región de Sudamérica. Con estas características uno debe pensar que es un sintomático respiratorio y debe sospechar la posibilidad de infección por tuberculosis. Ya vemos cuáles son las manifestaciones de la tuberculosis. Ahora, ¿cómo es el tratamiento de estas personas? ¿La tuberculosis es curable? ¿Se mantiene? ¿Cómo es? La tuberculosis, en Venezuela siempre ha habido tuberculosis. En el mundo siguen habiendo casos, muchos casos de tuberculosis. Tiene tratamiento, es con antibióticos y cura a las personas. Normalmente son seis meses de tratamiento, dos meses la primera fase y cuatro meses la segunda fase. Si el paciente cumple rigurosamente con su tratamiento, que es absolutamente gratuito, porque además ese tratamiento es autorizado y es llevado, trasladado por la Organización Mundial de la Salud a los países. Y la unidad sanitaria donde se haga el diagnóstico de tuberculosis, que es a través de la espectoración. En esa espectoración se le hace una coloración especial, que es el silnilsen, donde se ve el vacilo acidoalcohol resistente, que es característico de tuberculosis o de micobacterium tuberculosis. Luego se hace un cultivo. Normalmente no se espera tener el cultivo, sino que se inicia el tratamiento con la coloración, habiendo tenido el resultado de la coloración y posteriormente se confirma que llega el resultado del cultivo. Se inicia el tratamiento y la persona se cura. Cuando hay problemas y cuando se habla, por ejemplo, en el mundo de resistencia o de vacilo, de tuberculosis resistente, cuando el paciente no cumple el tratamiento a cabalidad, es irregular o inconstante en la toma de los antibióticos, eso va haciendo que la micobacteria se haga resistente. Y ahí empiezan las fallas terapeutas. El paludismo o malaria es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura del mosquito hembra del género anófeles. Es un individuo no inmune y los síntomas aparecen a los siete días o después de la picadura del mosquito. Los niños afectados suelen manifestar uno o más de los síntomas, como anemia grave, sufrimiento respiratorio relacionado con la acidosis o paludismo cerebral, y entre otros. En el adulto también es frecuente la afección multiorgánica. En las zonas donde el paludismo es endémico, las personas pueden adquirir una inmunidad parcial, lo que posibilita la aparición de infecciones asintomáticas. En 2015, el paludismo se siguió transmitiendo en 95 países y territorios. Cerca de 3.200 millones de personas corren el riesgo de contraerlo. Entre 2000 y 2015, la incidencia de la enfermedad se redujo 37% a escala mundial, mientras que la tasa de mortalidad entre las poblaciones en riesgo disminuyó 60% y 65% en los niños menores de 5 años. Veamos una nota introductoria a lo que es la malaria, cómo se transmite en este caso por un mosquito llamado anófeles, que no está presente en todas las regiones del país. Sin embargo, en el estado Vargas y también en Miranda, además del estado Carabó, que es uno de los principales focos de esta enfermedad parasitaria, conocida también como paludismo, se ha presentado. En la semana 40, epidemiológica, según cifras extraoficiales emitidas por la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, aproximadamente 168.000 casos de malaria se han registrado en este año. Apenas vamos, en un periodo muy corto del año no ha culminado y tenemos cifras muy elevadas. Doctora, ¿a qué se debe la propagación nuevamente de la malaria en nuestro país? Bueno, realmente malaria también sigue siendo un problema al sur del país. También hay casos en Sucre y las regiones que tú mencionaste al sur del país y es el mismo problema que tenemos con dengue, con chikungunya o con zika, es el control del vector. Mientras no tengamos control del vector, se elimina el anófeles y se siga permitiendo la tala y la deforestación indiscriminada que suele pasar al sur del país, pues eso fomenta los pozos, las aguas asentadas y ahí se prolifera el anófeles. Al no tener medidas para eliminar este vector, aumentan los casos. Hay muchos casos que no son... Es decir, hay un número de subregistro importante, nosotros no tenemos las cifras exactas ni las cifras oficiales porque esa es una información que la elabora a través del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud y no todos tenemos acceso a esa información, pero si bien en el mundo hubo un descenso del número de casos, como lo vimos en el introductorio, en Venezuela es quizás el único país de la región donde se mantiene e incluso ha habido un incremento en el número de casos. Es así como usted hablaba, la deforestación, la tala, por eso es que vemos que en el estado Bolívar, que es uno de los estados mineros del país, se ha visto con mayor intensificación los casos de malaria. ¿Pero qué es el paludismo, doctor? Es una enfermedad infecciosa producida por un parásito. Este parásito, una vez que se introduce por la picada del mosquito anófeles, busca de manera favorita, por decirlo de alguna forma, el glóbulo rojo. Entonces, una vez que se introduce en el glóbulo rojo, se reproduce y destruye el glóbulo rojo. Entonces, produce una anemia, un descenso de las cifras de hemoglobina de manera importante. Además, produce fiebre, que tienen un patrón característico según sea plasmodium falciparum o plasmodium bivax. Además, produce palidez, cansancio, ictericia, que es la coloración amarilla de mucosas conjuntivas y piel. Puede producir agrandamiento de lo que es hígado y lo que es vaso. Y si no es diagnosticado y tratado a tiempo, pues lleva a sus presentaciones o complicaciones más graves, sobre todo con falciparum, que es la más severa de los dos. Y puede llegar a lo que es malaria cerebral. El paciente puede incluso terminar en terapia intensiva y fallecer. Si es detectado a tiempo, ¿qué es lo que más se quiere? O eliminar los juriaderos de este tipo de zancudo que transmite este parásito, para lo que ocasiona el paludismo. ¿Cómo es el tratamiento para esta enfermedad? Rápidamente, nos queda ya pocos minutos. El tratamiento también es absolutamente gratuito, dispensado por las unidades sanitarias. Durante un tiempo fue cloroquina, se ha desarrollado resistencia, está en las sales de artesunato, pero sigue habiendo incluso en estos medicamentos, que son de distribución gratuita, falla. Y eso genera tanto resistencia del parásito, como también que no se traten precozmente los casos. Agradecemos a Patricia Valenzuela, miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología, por explicarnos el día de hoy tres enfermedades o virus, tisteria, tuberculosis y malaria. Nosotros vamos a terminar el día de hoy con esta información, recordándole que usted también puede escucharnos a través de Globovisión Radio, y seguirnos a través de todas las redes sociales, como arroba Globovisión, y la cuenta de acá de Noticias Globovisión Salud es arroba salud-gb y mi cuenta arroba de salas-gb será hasta mañana.